Música Bien, ahí está este video introductorio, entonces la siguiente entrevista que tenemos en vivo, como siempre aquí en Punto de Vista, vámonos a hablar de música, pero en este caso como una herramienta importante para el tema de rehabilitación o resocialización, como se dice también por parte de los internos, de la gente que está en estos momentos purgando condena en los distintos centros penitenciarios del país. Este programa en particular, denominado Orquestando, ha sido reconocido, ha sido premiado incluso este año, así que vamos con los detalles de inmediato, estamos con Aníbal Martel, quien es coordinador de Arte y Cultura, precisamente del INPE, para que nos dé todos los detalles. Aníbal, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches Luis, muchas gracias por la oportunidad de poder contar justamente esta noticia que les ha anunciado. A ver, danos los detalles, han sido premiados este 2024 y anteriormente, y han tenido otros reconocimientos también, ¿no? Bueno, la iniciativa de promover la educación musical en las cárceles de Lima, de Perú, viene desde 2017. Ya. Y el 2019 ya participamos también en el premio de buenas prácticas de gestión pública, y fuimos certificados como buena práctica. Ok. Sin embargo, no quedamos pues como el ganador absoluto, por así decirlo. Ya. El programa ha seguido teniendo sostenibilidad todos estos años, y este año también postulamos al premio de buenas prácticas de gestión pública en la Caterina de Educación, y este año nos tocó con mucha alegría ser anunciados como, no solamente como ganadores, sino como ganadores por unanimidad del jurado, ¿no? Un jurado muy especializado, y eso nos ha dado, por supuesto, una alegría y un mes, un orgullo de institución, o el poder ser reconocidos y seguir promoviendo esta práctica educativa, ¿no? Eso. A ver, ahora sí, danos los detalles, las precisiones, ¿en qué consiste puntualmente todo este programa, que son interesantes? Sí, bueno, nosotros en el INPE promovemos a través de las áreas educativas, de la gran área educativa, porque el INPE es una institución sobre todo de resocialización, ¿no? Donde hay diversos profesionales y áreas que trabajan en pro de esta resocialización, y tenemos los programas de formación musical, la Red Nacional de Formación Musical del INPE Orquestando, que promueve justamente esta propuesta pedagogica que pertenece al MINEDU, que es una propuesta que ha iniciado en el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, ok. Sí, orquestando, liderados por el maestro Wilfredo Tarazona, un gran educador reconocido en el medio, pero que el INPE ya adoptó, ¿no? Ha adoptado esta propuesta y la ha implementado, ha hecho su y esta propuesta que inició en el 2017 en el penal del Callao, famoso como, que ha conocido como Sarita Colonia. El famoso Sarita Colonia, por supuesto, ya. Y ha tenido tanto, tanto éxito, ha calado tan, tan profundo en la población, en el sistema, que actualmente tenemos 21 penales donde se implementa esto. Por eso hablamos de una red nacional. Claro. Y tenemos más de 787 estudiantes de música ahora, ¿no? Por supuesto internos, pues son internos estudiantes de música en 21 penales a nivel nacional. 787 en total. En total. Ok, ok. Y cómo es ese proceso? ¿Cómo es la elección? ¿O quiénes pueden participar de este programa? Hablando, obviamente, de la población. Pues mira, la educación es un derecho fundamental y está abierta para todos. Igualmente en los penales, ¿no? Mucha gente no sabe, pero en los penales hay instituciones educativas. Los internos pueden terminar la educación primera, secundaria. También la educación superior técnica y actualmente hasta la universidad. En esa gran oferta educativa también está la educación musical. Y en eso somos pioneros en el INPE, ¿no? Estamos promoviendo este programa de formación musical que está abierto y de acceso para todas las personas que buscan una oportunidad, ¿no? A través de la música, en este caso, a través de la educación musical. No hay una clasificación ni rango de edad. En verdad, son todas las personas que puedan acceder a este espacio y que tengan, este, claro, totalmente la motivación y la decisión, sobre todo, ¿no? El interés. Este, va a encontrar en un espacio donde hay un educador musical, un profesional de la música, donde hay todo un espacio, donde hay instrumentos musicales y poder desarrollar sostenidamente una actividad musical que los lleve a leer partituras, a escribir música, a interpretar música y a crear música. Por eso es que, luego de este proceso, hemos logrado, también, por supuesto, la educación musical tiene un, digamos, un producto. Y los productos son los elencos artísticos. Claro, claro. Y tenemos, con orgullo, podemos decir que tenemos una orquesta sinfónica de internos, estudiantes de música, tenemos coros polifónicos y ensambles instrumentales. Ok. Y han llevado a conformar, tanto así que, el año pasado, hemos tenido una actividad muy importante en los principales teatros y hemos culminado el año en el Gran Teatro Nacional, nada menos, donde llevamos a 198 internos a tocar el Gran Teatro Nacional, un concierto muy significativo, que da cuenta, justamente, de los procesos educativos, de resocialización y de máxima excelencia, también, en la búsqueda de la excelencia, que es lo que buscamos en el interno, finalmente, ¿no? Que el interno, a través de la música, a través del poder del arte, pueda, este, tener un proceso muy, 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 este, este, potente, ¿no? Que le permita, justamente, resocializar. De cambiar, digamos, de vida y también cuando ya sea el momento de que, bueno, cumplan su candena y salgan, puedan también, quizás, hasta dedicarse a eso, ¿no? Por supuesto, mira, nosotros, y todos debemos recordar que las personas privadas de libertad, cuando van a un penal, es un espacio temporal. O sea, no estarán toda la vida, van a regresar. Y es una misión, la visión institucional, poder aportar en este proceso, en este estadio penal, para que puedan regresar a sus contextos, ¿no?, a sus barrios, a sus casas, a sus trabajos, sobre todo a sus familias, con algo mejor, ¿no?, y que no reincidan. Y, además, la estadística nos está reflejando que los índices de reincidencia han bajado en las personas que acceden a este tipo de programas. Bajaban sustancialmente. Tenemos más del 95% de personas que no reinciden, que participan en programas de educación musical, de educación artística, que no vuelven a reincidir. Entonces, eso nos indica, por supuesto, un claro reflejo de que vamos por un camino correcto. Y, además, el premio Buenas Prácticas, que es un premio muy exhaustivo, ¿no?, que busca justamente los indicadores, la devaluación. Este, ha reflejado también este trabajo y por lo cual estamos muy contentos de poder seguir promoviendo. Es una política institucional, actualmente. Claro. Que promover sostenidamente esas acciones. No, y además, lógicamente, bueno, se sabe, ¿no?, que el mundo dentro, al interior de los penales es complicado, pero depende también ya de cada quien, ¿no?, lo que quiera hacer con su vida, ¿no?, sin mantenerse en la misma situación o hacer un giro, un cambio importante, ir por el buen sendero, como se dice, y, bueno, la música, por supuesto, también es algo súper valioso, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha pasado es que la educación artística y la educación musical ha demostrado en los últimos años con mayor vigor, con mayor consenso científico que tiene un fuerte proceso educativo en el ser humano. Hasta sanador, se podría decir. Hasta sanador, en la pandemia se ha visto reflejado también cómo ha reflejado la salud mental de las personas, y en los penales, por supuesto, es también un gran programa que beneficia justamente a los procesos, una herramienta más, una herramienta poderosa, por cierto, ¿no?, de resocialización de las personas que en este contexto, en esta privación de su libertad, pueden acceder a un programa que los beneficie y que los reeduque incluso, ¿no?, los reeduque para poder volver a sus casas, a sus familias, ¿no?, con algo mejor. Y estos productos que han sido tan importantes de llegar al teatro seguro, al teatro municipal. Eso, súper aliciente para ellos, ¿no?, o al mismo gran teatro nacional, imagínate. Y para las familias, porque nos importa mucho también este vínculo familiar. A eso hay un desarraigo de la familia con el interno, por supuesto, y la sociedad misma, ¿no? Lógico. La espalda, ¿no?, con justa razón seguramente también, pero este cambio, este punto de quiebre donde este interno que llegó al penal, por supuesto, este, con el dolor de la familia, con la vergüenza de la familia, y que ahora puedas tener un papel preponderante, ¿no?, y un papel protagónico en un teatro, y la familia vaya a verlo y se emocione, en verdad ha sido un fenómeno, no es un fenómeno, una revolución. Escuchamos ese día en el premio Buenas Práticas, es una revolución lo que está haciendo el INPE, y es cierto, y es difícil comunicarlo porque, finalmente, nadie espera que en los penales existan ese tipo de programas, ¿no? Claro, claro. Pero hay una fuerza laboral, educativa, en los penales, hay más de 17.000 internos que estudian en los penales. Dentro de ese grupo de 17.400 están 787 que, además, que estudian música, formalmente, y no solamente la música como un buen uso del tiempo libre, ¿no?, sino la música leyendo partituras, ¿no?, creando, escribiendo. Se educan, o sea, se cultivan, incluso podrían ser, bueno, dar clases. Podrían, incluso también, es una oportunidad laboral también para muchos. Lógico, lógico. Pero sobre todo, ¿sabes?, nos importa sobre todo el componente socioemocional, ¿no?, cómo esto influye en su persona, en la construcción de su disciplina, su constancia, el trabajo en equipo, la convivencia pacífica, y, por supuesto, va a haber un grupo que también se va a reflejar también en una oportunidad laboral. Claro. En verdad tiene un montón de aristas y es muy importante para nosotros promoverlo y dar a conocer en un ambiente tan desafiante como un penal, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los profesores, ¿ellos llegan de parte del Ministerio de Educación? ¿Cómo es eso? Actualmente hemos articulado desde el 2017 con el Ministerio de Educación, hemos tenido profesores del Ministerio de Educación, del INPE. Este año, particularmente, hemos tenido el 100% de la operatividad, así decirles, del INPE, ¿no? Lo cual dice bastante porque es una apuesta institucional del INPE por promover... O sea, ya han hecho suyo ya completamente el programa. Sí, sí, porque es una propuesta exitosa, pedagógicamente exitosa, y queremos hacerla nuestra. Seguimos trabajando de la mano con el Maestro Búlfero Tarazona, el Ministerio de Educación, que siempre está acompañando los procesos pedagógicos, por supuesto. Pero el instrumental, por ejemplo, tenemos orquesta sinfónica, donde hay violín, viola, chelo, contrabajo, te sorprenderías. Ojalá podrías visitarnos un día y ver cómo puede haber una orquesta sinfónica en un penal, ¿no? Y cómo pueden tocar instrumentos tan peculiaros como un chelo, un contrabajo en un penal, nos sorprenden, ¿no? Estos son coros polifónicos en el Gran Teatro Nacional, ¿no? Quizás muchos de ellos también antes de han tenido, pues, ese gusto, ¿no? Quizás algunos hasta lo practicaron, hasta podría ser hasta a nivel profesional, ¿no? O como hobby, y bueno, ahora también lo retoman. O gente que parte de cero, como dices, también, que está muy bien, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Hay gente que viene con saberes previos, por supuesto. Pero mayormente la gente que está actualmente, los internos estudiantes, la mayoría ha empezado de cero. Y es un reto, ¿no? Es un reto, pero se demuestra que es posible. Es posible la conformación de este programa y tiene resultados bastante evidentes. Sí. Aníbal, y digamos, de todos los programas que hay, uno de ellos es orquestando, nos estás contando. Digamos, ¿cuál es el que tiene la mayor convocatoria, la mayor cantidad de internos, digamos? ¿Hay un dato así? Bueno, en educación, si hablamos de educación, tenemos la educación básica alternativa y la educación técnico productiva, ¿no? Ese grupo son de 16.603 internos, ¿no? Casi, casi es a la par, ¿no? Que es un fuerte, y este año, la educación universitaria, ¿no? Que tiene más de 240 internos que están estudiando educación superior en convenio con la Universidad Continental. Entonces, yo diría que es bastante a la par, ¿no? Este, en verdad hay bastante, hay, pues, más de 7.000 internos que están estudiando los penales, terminando la educación básica, o sea, primera y secundaria, capacitando en la educación superior técnico productiva, en la educación superior, y también en la educación musical. Bueno, genial. En realidad, es un esfuerzo tremendo por generar espacios y oportunidades, ¿no? Para las personas privadas de libertad. ¿Y lo pueden hacer también en forma simultánea o tiene que ser uno para cada programa? Pues, eh... ¿O puede darse el caso que lleva uno y otro? Podría darse el caso, pero no alcanza el tiempo para tanto tampoco, ¿no? Generalmente, sí, generalmente llevan una actividad curricular y la terminan y pueden seguir con la otra, ¿no? Pero, sí, podría darse el caso de uno, pero lo más común es que un interno termine una actividad curricular, ¿no? Perfecto. Bueno, muy interesante, Aníbal, todo lo que has compartido con nosotros. ¿Algún plan o proyecto en ese sentido a corto o mediano plazo? ¿Qué es lo que vislumbran hacer para cerrar el año o ya lo que se viene para el 2025 en este caso en particular, por ejemplo? Bueno, este... Seguimos promoviendo la sostenibilidad del programa y nos importan mucho las políticas a largo plazo que garanticen el derecho a la educación, el derecho a la educación artística para las personas privadas de libertad, para... Que influye además en la seguridad ciudadana, que influye en la no reincidencia de las personas que han pasado por un penal. Claro. Y eso es como que la principal, este... Visión del programa, ¿no? Y por supuesto, las muestras artísticas siempre van a estar y este año probablemente estamos en fin de año en el Teatro Segura, también ha sido una muestra de logro de los elencos sinfónicos y en el Teatro Nacional pronto también con una muestra de teatro, ¿no? O sea, siempre hay actividades que el INPE promueve, están... Aunque a veces no nos entramos, pero el INPE tiene redes sociales, está en Instagram, en Facebook, y ahí se puede ver justamente, siempre se promueven las actividades que viene haciendo la institución, así que sí. Hay que chequearlas entonces también para... También hay arte en los penales. ...por las actividades. Bueno, claro que sí. Aníbal, muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista y bueno, y felicitaciones por toda esta buena acción que estás liderando. Muchas gracias. Bien, seguimos con la información. Atención porque en octubre de cada año la Feria Tecnológica SEAT.